Las condiciones críticas y de alto riesgo de colapso en las cárcavas de la ciudad hizo que Proactiva Aguas de Tunja iniciara la intervención con nuevas tecnologías en estos lugares, donde los antiguos sistemas de conducción de aguas residuales y lluvias no generaban el funcionamiento más apropiado. De esa condición quedaron unas bóvedas que presentan, en particular dos, que presentan una circunstancia, una condición de bastante riesgo. Hay un colapso en dos de esas bóvedas, se detectó en las inspecciones. Para las autoridades el tramo crítico se encuentra en una profundidad aproximada de 18 metros, donde se busca poner en práctica esta nueva tecnología. Desarrollamos una técnica que es la que les vamos a presentar hoy, que se llama la del Tunnel Liner, que es novedosísimo en sistemas de reparación y renovación de este tipo de estructuras en Colombia, es la primera vez que se hace. La empresa invertirá una suma cercana a los 600 millones de pesos con la tecnología al Tunnel Liner, que consiste en la conformación de estructuras por medio de láminas de acero corrugado calvanizado.